Hola chicos, mi nombre es Cristel Panta y el día de hoy vengo a resolverte otra duda frecuente. La gran duda que tienen es que ¿dónde hago este tipo de mapas? Y me lo han preguntado por todas partes, incluso dentro de los mismos repasos en vivo que les daba de cardiología. Pues también me preguntaron muchísimo ¿dónde hago este tipo de mapas? Si es en OneNote, pero en específico, y quiero hacerles una aclaración, es que utilizo una tableta gráfica. En específico utilizo una Wacom y pues utilizo la Wacom más simple, una Wacom S. Pero la otra aclaración es que no, no compré la tableta solo para hacer mapas y resúmenes. No señores, yo compré la tableta porque pues estoy metido en un montón de cursitos por ahí, necesitaba la tableta gráfica. Pero descubrí que pues en OneNote también puedo utilizarla y muy bien. Y pues me ayuda a lo que les decía de gastar menos papel, porque estoy haciendo actualmente más o menos una síntesis de actualización de la mayoría de resúmenes que ya tengo. Pero pues en una especie de mapas que no me quepan en más de una hoja o por ambas caras o una hoja por una sola cara. Entonces estoy tratando de hacer una síntesis con la mayoría de especialidades actualmente. Entonces, eso, esa es la duda frecuente, pero hoy te vengo a mostrar todas las infinidades de opciones que tiene este programa y que es brutal. Todo lo que puedes hacer por aquí, desde las etiquetas, los dibujos, toda la variedad de cosas que puedes insertarle a tu resumen. Entonces vamos a mostrarte un poquito que dedicarle a un solo video a OneNote es pues muy poco, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido y pues sintético posible. Primero, OneNote pertenece al paquete Office y si utilizas Word, PowerPoint y Excel, pues ya lo tienes instalado y es el moradito de Office. Y si te vas acá a tu buscador, pues aquí vas a encontrar pues a OneNote, búscalo, porque si de repente tienes esto y lo utilizas y que la mayoría utiliza esto, pues ya lo tienes instalado. Es completamente gratuito y lo puedes sincronizar con absolutamente todos tus dispositivos. Lo puedes sincronizar con tu celular, lo puedes sincronizar con tu tablet, tanto para Android como para iOS, sin ningún problema. Problema, ¿ok? Es gratuito el programa, completamente gratuito y puedes tener tus cuadernos porque de eso se trata. Tener cuadernos, blogs de notas y pues puedes añadir todos los blogs de notas y cuadernos que a ti se te dé la gana y pues cada uno de esos cuadernos tienen secciones. Yo tengo uno solo porque antes tenía como tres, cuatro, que al final terminé recuperando porque el punto es que no cometas el mismo error que yo. Si lo sincronizas por primera vez, sincronízalo con un correo que tengas pues sincronizado todos tus demás dispositivos. Yo tenía un problema, es que yo tengo todo sincronizado con Gmail, pero algunos blogs estaban sincronizados con Outlook. Entonces pues tuve que hacer todo el cambio, pero que al final me terminé quedando con un solo cuaderno, pues incluí todas las notas que tenían en los otros cuadernos en uno solo. Y me encanta así como ha quedado. Vamos a anclar esta parte porque hay algunos que les aparece esto por aquí. Yo simplemente lo he desenclado y pues si quieres que te aparezca como a mí, porque muchas personas me han preguntado cómo hacer para que se aparezcan las pestañitas por aquí arriba, para ir cambiando de pestañitas, pues lo único que tienes que hacer es ir a opciones y pues en la parte de presentación activar estas opciones que ves marcadas. Ponle pausa y las activas. Listo. Ahora puedes poner, es más o menos como esos cuadernos universitarios que tienes, que tienen varias secciones por colorcitos. Entonces, si te das cuenta, mira, acá apareció una cosita verde y es que se está sincronizando, se sincroniza automáticamente. No necesitas guardar porque apenas pues estás tipeando, copiando, dibujando, lo que tú quieras. Todo se va cronometrando, sincronizando y guardando automáticamente. Ok, por eso no ves botón de guardar por aquí. Ahora, cada una de estas secciones las puedes dividir por páginas, subpáginas y por ejemplo aquí tienes páginas, pero por ejemplo acá en Apotetricia tienes páginas y tienes, yo recuerdo que tienes también subpáginas y las subpáginas también pueden tener subpáginas y es, puedes sincronizar todo y cada uno de tus cuadernos y secciones como a ti se te dé la gana, puedes organizarlos, perdón, no sincronizar, organizar cada una de tus secciones como a ti se te dé la gana. Entonces, para mostrarte un poquito más, vamos a crear una sección cero, ok. Una nueva sección y esta sección se va a llamar, vamos a mover esto por acá, se va a llamar video, no videos ya tengo, no, OneNote, que original, ok. Y su primera página se va a llamar página A y su segunda página se va a llamar página B, página C, página D, ya. Supongamos que página B pertenece a página A, es un subtema, entonces lo único que tienes que hacer es convertir en subpágina y página C también pertenece a página B dentro de página A, es un trabajo de lenguas, ¿no? pues puedes convertirlo en subpágina y lo puedes minimizar y se acabó. Tienes incluso menos aquí temas dentro de tu lista y ya sabes que está completamente organizado. Entonces, ahora vamos a desanclar esto porque me gusta tener más espacio, vamos a ponerlo por acá, más pequeñito. Uy, mi precisión con este mouse, con este lápiz raro, no es tan buena. En fin, pues tenemos aquí la página completa en blanco, pero ¿qué opciones tienes? Aquí en Vista, te vas a Vista, yo tengo que pues el tamaño de papel sea automático y sea infinito. Tienes esa opción que sea completamente infinito, puedes trabajar y puedes seguir insertando cosas o a la derecha o a la izquierda, bueno, a la izquierda no, a la derecha y hacia abajo. Puedes seguir escribiendo, seguir insertando, seguir dibujando, seguir poniéndole lo que a ti se te dé la gana, donde se te dé la gana, que ahorita lo vemos, ¿a qué me refiero? ¿Dónde se te dé la gana? Puedes seguir, pero pues también si estás trabajando de repente para impresión específico, que también lo puedes imprimir. En mi caso, pues la mayoría de secciones que tengo no tienen un tamaño definido, por eso es que cuando lo imprimo de repente se mueve y no se imprime bien, pero yo lo hago porque no quiero utilizar papel y justamente porque no quiero imprimir. Pero si quisiera imprimir algo que tenga texto, entonces lo que puedo hacer es simplemente pues exportarlo a Word, perdónenme que se me desincronizó mi cerebro, exportarlo a Word y luego de exportarlo a Word lo puedes editar y pues imprimirlo sin ningún problema, también lo puedes exportar en PDF, también sin ningún problema aquí, si te vas a exportar tienes la opción de documento de Word o de PDF y esto es muy importante porque sí, sí puedes imprimirlo, puedes compartirlo también, ahorita te muestro. Ahora, ¿qué otra opción tienes? Puedes cambiar el tamaño de papel, puedes cambiar, de repente trabajas en carta o de repente trabajas en A4, la mayoría trabaja en A4 y le puedes definir si es horizontal, si es vertical, si es los márgenes de impresión, como si estuvieras trabajando en un Word, pero yo lo tengo de manera automática porque como les digo, yo no lo quiero imprimir, simplemente lo quiero tener sincronizado con absolutamente todos mis dispositivos para pues que me permita entrar a ese mapa o ese resumen donde yo quiera, cuando yo quiera, incluso trabajar offline, también puedo, si es que no tengo internet, si es que no estoy conectada, también puedo seguir trabajando y también puedo seguir estudiando porque también tiene la opción offline, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Ahora, eso con el tamaño de papel. Le puedes agregar renglones como es que yo lo tengo, yo lo tengo cuadriculado, lo puedes agregar renglones así o más grandes o más pequeños o absolutamente en blanco, le puedes cambiar el color de la página, sí, también le puedes cambiar el color de la página sin ningún problema. Ahora, ¿qué otra opción tienes? Tienes la vista normal y tienes la vista panorámica, que eso es lo que yo utilizo para hacer los diferentes repasos y también tienes la opción de acoplar al escritorio que es una opción sumamente útil como por ejemplo, aquí está abierto un PDF y estás leyendo el PDF y de repente también estás haciendo un resumen a la par, entonces vas tipeando o vas dibujando, vas escribiendo y haciendo tu resumen a partir de este PDF o a partir de una web, todo se va sincronizando, sincronizando yo con esa palabra, se va adaptando a tu escritorio y de repente quieres más grande, más pequeño, mitad de mitad, lo que tú quieras, lo puedes hacer por aquí. Ahora, ya que estamos por aquí en UpToDate, por ejemplo, te quiero mostrar cómo puedes tipear, bueno, puedes tipear directamente así sin ningún problema y si te das cuenta, aparece automáticamente un cuadrito, un cuadrito de texto que tú lo puedes agrandar, achicar, lo puedes mover donde tú quieras y otra opción y otra opción es que si yo hago clic acá y escribo acá, se va a insertar el cuadro aquí, si escribo acá, se inserta el cuadro aquí, si escribo acá, se inserta el cuadro aquí y todos los cuadros los puedo mover donde a mí se me dé la gana y por eso a eso es lo que me refería, que es donde a ti se te dé la gana puedes ponerlo sin ningún problema. Ahora, ¿qué otra opción tiene? Supongamos que te interesó este párrafo, perfecto, lo copias, control C, control V por acá y, ¿ves? Se te generó, ¿ok? Desde donde lo has copiado y esto es muy importante cuando estás trabajando pues, de repente, qué sé yo, haciendo algún trabajo en específico y luego tienes que ponerle la bibliografía que es así muy importante y de repente no estás trabajando con, no estás sincronizado con Sotero o con Mendeley pues con las diferentes opciones que tienes para generar bibliografía pero puedes, quieres generarlo tú de manera manual es muy útil para recordar de dónde has sacado hay veces que estás leyendo algo que has hecho y te dices ¿de dónde demonios saqué esto? Por favor. Entonces, puedes sincronizarlo y puedes sincronizarlo deja de usar esa palabra Cristel puedes, puedes automáticamente generar el link de dónde lo has sacado supongamos que estás en Medescape que esta es una plataforma de las que les voy a hablar próximamente pues supongamos que estás aquí estás en Cardiología en Arritmia si supongamos que estás en Fibrilación Auricular vamos a esperar que cargue perdónenme en Fibrilación Auricular y ya, supongamos que te interesó en específico esta parte de los Practice Essentials entonces vamos a copiarlo igual pues automáticamente si le haces doble clic te generas otro cuadro de texto automático y eso lo igual te genera de dónde lo has copiado ¿sí? ahora importante quieres copiar esta imagen también puedes copiar la imagen de manera automática copias la imagen y pues vamos a agrandar esto y si te das cuenta se adapta a la página en la que estás trabajando pero pues puedes agrandarlo moverlo cambiarlo de lugar lo que tú quieras entonces vamos a copiar la imagen y la imagen se copia de manera automática tú le puedes modificar lo que tú quieras a la imagen puedes rayar encima de la imagen puedes colocarla encima del texto puedes hacerla colocarla donde igual a ti se te dé la gana necesitas señalar algo en específico de manera manual también puedes hacerlo en la opción dibujar puedes señalar en específico qué sé yo esto de aquí y tiene algo en específico que quieras señalar también y sirve mucho de repente si estás dando algún tipo de clase también señalar encima de la imagen que estás explicando por ejemplo de anatomía o en este caso de un encaje sirve un montón y puedes hacer lo que tú quieras ahora otra opción que me encanta y vamos ya a la parte de y bueno también la parte del texto antes de pasar a la parte de inserción lo puedes editar como tú quieras le puedes cambiar la fuente le puedes cambiar el tamaño puedes agregar números lo que tú quieras puedes centrarlo igual como si estuvieras estuvieras trabajando en un Word sin ningún problema de aquí vamos a hablar de las etiquetas porque les quiero mostrar cómo yo hacía mis etiquetas para cuando llevaba un resumen ya hecho a clase luego le ponía etiquetas esto es pregunta de examen y esto es muy importante y luego puedes generar un resumen extra resumen sí ahorita te muestro entonces al texto le puedes cambiar incluso con the font puedes que les mostré en el video anterior puedes descargar la fuente que a ti se te dé la gana y pues automáticamente se va a sincronizar aquí y puedes cambiarle la tipografía que tú quieras le puedes poner aquí sí ningún problema ahora si nos vamos a la parte de insertar aquí te vas a quedar boquiabierto con todo lo que puedes hacer por ejemplo estás en un PDF qué sé yo ayer les hablé de esta revista de Medicine la revista Medicine y estas justamente las tablitas de las que les hablaba la línea no la roja sino las letras rojas y las líneas grises perdónenme pero más o menos estas son las tablitas y pues supongamos que me interesó mucho esta tabla sin necesidad de abrir recorte de pantalla del mismo Windows o lo que sea esto mismo te permite recortar y te lo va a insertar dentro de tu documento y te dice de cuándo ha sido a qué hora o sea todo es precioso y puedes modificarlo ahora qué pasa si es que yo necesito solo el texto de esto si mágicamente también puedes copiar texto de la imagen y puedes copiarlo directamente aquí al costadito sin ningún problema y te copió el texto de la imagen y tú solamente tienes que de repente hacer una tabla nueva y también lo puedes hacer y puedes insertarla aquí incluso puedes hacer la tabla que a ti se te dé la gana e ir insertando el texto de aquí o si tienes una imagen que solamente sea texto y no sea una tabla pues también puedes sacarle el texto de esa imagen de manera automática puedes tomarle foto si también funciona con fotos puedes tomarle foto o funciona con recortes también bueno con una foto de buena calidad de alguna tabla en específico que estés utilizando también le puedes extraer el texto a la imagen y eso es muy útil puedes insertar la imagen así como yo te he puesto copia y pega la imagen o puedes insertarla desde tu mismo pc puedes buscar una imagen supongamos que te interesa esta imagen pues la puedes insertar sin ningún problema la puedes mover y la puedes colocar encima de la otra imagen si quieres por eso te digo que es donde a ti se te dé la gana colocar las cosas ahí lo colocas aquí quieres insertar texto pues no importa aquí también puedes insertar texto en este trocito aquí en este pedacito o sea todo lo puedes hacer como a ti se te dé la gana puedes buscar también imágenes en línea pero aquí te las busca desde Bing entonces supongamos que estás buscando un perro ya que original Cristel por Dios estás buscando perro supongamos que te gustó este perro puedes insertarlo y puedes buscar en línea sin ningún problema ok y pues puedes mover la imagen como tú quieras importantísimo por ejemplo ya te voy a mostrar estás haciendo un resumen y te gustó mucho una clase a mí me encanta al Dr. Veller veo al Dr. Veller por todas partes siempre desde hace muchos años tengo una carpeta incluso dentro de mi disco duro que dice Dr. Veller porque el Dr. Veller también da sus PDFs y un montón de clases y súper chéveres te gustó este video pero de repente no quieres verlo desde aquí porque tienes muchos distractores qué sé yo entonces puedes también insertar el video supongamos que este es el resumen de ese tema en específico del Dr. Veller entonces vamos a insertar insertar video en línea y le pones automáticamente copiarle el link del video y pues esperas un poquito y si te insertó y te puede llevar directamente al link o lo puedes ver desde tu OneNote sin necesidad de irte a YouTube también cómo se diagnostica ok eso puedes hacer con todos los videos que a ti se te dé la gana y esto es importantísimo ahora otra cosa si estás de repente este es tu resumen de la clase de hoy y estás en clase y quieres grabar a tu profesor que se está poniendo muy de moda eso de grabar por favor no lo hagas no te quedes solamente con lo que te dice tu docente genera algo tuyo propio ya lo hemos hablado 50 mil veces y pues también puedes grabar audio y puedes insertarle el audio sin ningún problema ok estás grabando audio y puedes detener y ya se generó aquí el audio en específico y lo puedes darle el audio sin ningún problema sí ok es mi voz ahí lo puedes insertar sin ningún problema y puedes ponerlo donde tú quieras si lo quieres ponerlo aquí pues que es el audio de esta clase puedes hacerlo y se genera automáticamente cuando se grabó a qué hora se grabó y ya son las 12 sí y perfecto también puedes grabar video en mi caso no puedo porque no tengo una cámara de aquí en la computadora pero si estás dentro de tu celular o de tu tablet también puedes insertar un video grabado por ti mismo de repente es el video de tu clase también y esto es muy útil extremadamente útil ahora qué pasa si es que quiero insertar un archivo sí puedo insertar un archivo por ejemplo puedes insertar esto copia impresa del archivo y supongamos que yo estoy por aquí en enfermedades exantemáticas qué sé yo no sé si esas son preguntas o es una tabla o qué es pero puedes insertar la copia impresa de ese archivo y sí automáticamente te generó como si fuera una impresión de ese archivo una imagen esto es una imagen y lo puedes mover donde tú quieras y te genera un vínculo de qué archivo de dónde lo has sacado dices insertar copia impresa del archivo y esto es muy útil pero si te das cuenta tiene sus márgenes ya definidos y te puede cortar la imagen si en este caso utilizas márgenes muy pequeños como en mi caso entonces qué puedes hacer en estos casos y quieres insertar alguna tabla en específico de algún otro documento que tengas por eso abrí esto por ejemplo yo quiero insertar todas estas tablitas de aquí en específico estas entonces vas a ir a copiar vamos a seleccionarlo bien y vamos a copiar y te recomiendo que no pongas control B de frente porque la calidad con la que se pega no es muy buena de repente para la versión 2019 ya cambió pero yo lo inserto como imagen y si te das cuenta es prácticamente es una imagen de tu Word y también funciona con PPT que puedes insertarlo sin ningún problema ah también pues en copia impresa del archivo le puedes insertar un PPT pero vamos con un PPT que no sea tan extenso porque si no se va a demorar mucho supongamos que este no sé si es muy extenso pero también puedes generar una copia impresa de un PPT también puedes generar una copia impresa de un PDF si mira automáticamente se generó la imagen la copia impresa de ese archivo y puedes ir insertando lo que a ti se te dé la gana entonces supongamos que te interesaron mucho las diapositivas de tu docente y quieres insertarlas en tu resumen porque quieres una imagen específico que utilizó tu docente entonces puedes insertar la copia impresa del PPT de tu docente e irle eliminando páginas que tú no quieras yo no quiero esa página yo no quiero esta y solo me quiero quedar con una página en específico también puedes y también puedes editar encima si te has dado cuenta ok también puedes editarla encima sin ningún problema le escribes y le puedes insertar encima del texto sin ningún problema bueno vamos a hacerlo más pequeño para que puedas ver entonces puedes qué sé yo insertarle por aquí una nota y se la puedes poner aquí encima o si eres como yo más manual entonces vas a dibujar y pues le dibujas lo que así te dé la gana si por aquí señaló el docente que es pregunta de examen o por aquí te quedó una duda y le escribiste algo o por aquí no sé lo que tú quieras encima de ese archivo que has insertado encima de esa imagen que has insertado y la puedes mover y le puedes hacer una vez más lo que a ti se te dé la gana le puedes insertar video le puedes insertar imagen puedes enrollar la imagen puedes extraerle texto de la imagen puedes insertarle audio puedes insertarle video grabado y video de online puedes insertarle vínculos y esto por ejemplo en este caso de este resumen de neonatología yo le inserté el vínculo en específico del archivo que he utilizado para este ejercicio que le expliqué a mi mejor amiga me acuerdo y me abre automáticamente el vínculo del archivo con el que está obviamente vinculado y en este caso yo le inserté este archivo aquí abajo si mal no recuerdo ok y tienes todo absolutamente todo sincronizado automáticamente puedes insertar horarios calendarios fecha y hora lo que tú quieras sí puedes insertar ecuaciones puedes insertar símbolos si estás trabajando algún tipo de ecuación matemática tienes esta opción aquí en dibujar si es que tienes la opción de dibujar la entrada de lápiz a matemáticas por ejemplo estás aquí y quieres 2 más 2 igual 4 sí y si le pones insertar se inserta como texto no como dibujo ok y lo puedes también transformar le puedes dar el formato que tú quieras lo puedes agrandar achicar eliminar mover poner encima del texto poner encima de la imagen poner encima de lo que tú quieras ok eso con respecto por ejemplo a la parte toda la parte de insertar ok también puedes insertar archivos como datos adjuntos ok y solamente te aparece el archivo puedes insertar las hojas de cálculos pre-hechas o insertar una nueva hoja de cálculo también puedes insertarle aunque se va a demorar un poquito si no me equivoco porque yo no utilizo mucho Excel mejor lo cancelo porque no incluso nunca abierto Excel aquí en esta máquina no utilizo mucho Excel entonces pues todas esas opciones tienes dentro de OneNote y puedes hacer tus resúmenes de manera muy muy gráfica muy visual y es sumamente útil ok ahora ¿qué otras opciones tienes? y vamos a hablar específicamente de las etiquetas supongamos que este es tu resumen de qué sé yo cáncer de colon es el resumen vamos a agrandarlo un poquito entonces estás aquí con tu docente y tu docente te dice que esta pregunta de aquí es específicamente pregunta de examen es sumamente importante yo tenía la manía de ponerle pregunta de examen a esa pregunta y supongamos que este de aquí es sumamente importante entonces estás por acá en la otra parte del texto y te dice que esta es pregunta de examen también y le vas agregando las etiquetas que tú quieras ahora puedes poner buscar etiquetas y te va a aceptar te va a aceptar no te va a poner un resumen de etiquetas ok puedes poner el nombre de la etiqueta en específico ok puedes poner mostrar importantes mostrar pregunta mostrar tareas independientes ok todo el resumen de etiquetas que tienes dentro de estos de estas secciones puedes hacer todo un resumen de etiquetas si quieres solamente de esta sección por sección por ejemplo en ginecología se muestran todos los importantes en notas rápidas se muestran todas las tareas pendientes en one note que es el nuevo se muestran las preguntas de examen y las importantes entonces pues te lleva te redirecciona de frente a lo que tu docente dijo esto es importante te redirecciona a lo que dijo que es pregunta de examen y te señala el párrafo en específico te redirecciona pues a cada una de las preguntas de examen que tú le señalaste esto con etiquetas y también puedes hacer buscar en este blog de notas de repente es en todo el blog de notas pero de repente solamente quieres buscar en esta sección entonces estás aquí y pues puedes buscar de repente por nombre de etiqueta cuál es importante y cuál es pregunta examen ok y puedes buscar en solamente esta sección yo en el inicio estaba en todas las secciones si te das cuenta estaba en la parte de ginecología tenía muchas preguntas de examen y muchos importantes porque yo recuerdo que hacía eso en mis clases de ginecología porque mi docente además de que nos mandaba leer en específico algunos PPTs y algunos libros que él nos pasaba pues en clase también daba muchas preguntas de examen entonces lo que yo hacía era hacer mi resumen y ponerle esto importante y pregunta de examen y lo que importantísimo lo bonito que tienes que aquí en buscar etiquetas tienes el resumen de etiquetas y yo tenía las preguntas de examen y lo importante aquí resumido y me llevaba directamente a donde me tenía que centrar más y también tienes aquí crear página de resumen entonces se te crea una página más dentro de esta sección y solamente te pone los importantes y las preguntas de bueno yo le digo las preguntas de examen pero en realidad son preguntas y tienes muchas más etiquetas por aquí recordar más adelante alguna definición resaltar algún contacto dirección número ideas todo lo que tú quieras tienes checklist yo utilizo las checklist si te habrás dado cuenta aquí en notas rápidas tengo una parte que es de compras que ya que es lo que va llegando que es lo que tengo que leer que es algunas notas rápidas por ahí extras pero bueno eso que puedes hacer todo esto y más con tu one note puede ser el resumen del resumen por ejemplo este es tu resumen sí perfecto pero de repente tu docente te dijo esto es pregunta de examen esto es importante esto tengo que recordar más tarde esto tengo que leer más tarde por ejemplo supongamos que esto de aquí esto de aquí tengo que recordar más adelante todo es el texto por completo te lo soñaron me había olvidado de esto recordar más adelante de repente es esto entonces vamos a actualizar resultados y pues te pone aquí importante recordar más adelante y la pregunta de examen recuerda que puedes buscar específicamente aquí en esta sección o puedes buscar en todo el grupo de páginas o puedes buscar en todo el grupo de secciones te aparecen todas las preguntas de examen y todos los importantes que has puesto puedes darle las etiquetas que a ti se te dé la gana una vez más puedes ponerle el nombre que a ti se te dé la gana de repente que estás haciendo una revisión de sólo diagnósticos de sólo tratamientos de sólo etiologías entonces puedes crear una etiqueta que diga personalizar etiqueta aquí una etiqueta en específico que genera una nueva etiqueta y supongamos que sea etiqueta diagnósticos etiqueta etiologías etiqueta tratamientos que voy a tratar de hacerlo y pues puedes aquí en resumen de etiquetas buscar sólo diagnósticos sólo tratamientos sólo etiologías y irte específicamente a lo que estás buscando y crear una página resumen del resumen ¿ves? si te das cuenta es un resumen del resumen y te va creando en específico por secciones o de absolutamente todo lo que tengas en este cuaderno también te lo puede generar y pues eliminar esto volver a eliminar esto y pues supongamos que quiero generar no solamente de esta sección sino de este grupo de secciones o sea de todas las secciones entonces quiero generar la página resumen de todas mis secciones y me va a generar de todos mis resúmenes cuál marqué importante cuál marqué como pregunta de examen cuáles son las tareas pendientes y aquí en tareas pendientes puedes marcarlo o desmarcarlo según cómo vayas generando bueno vayas generando vayas haciendo las tareas o vaya llegando vayas bueno generándose haciéndose lo de esta checklist los puedes ir marcando y pues te salen también las tareas pendientes entonces eso es más o menos no todo más o menos alguna de las cosas que puedes hacer en OneNote porque no es todo lo que puedes hacer en OneNote en la parte de dibujo pues tienes también le puedes cambiar vamos a hacer otra página de dibujo una página libre en la página de dibujo en la página no en las opciones de dibujo pues tienes que puedes generar tu propio grosor de lápiz ok desde lo más grueso hasta lo más finito tu propio color de lápiz tu propio marcador o sea tu propio resaltador tienes las opciones de resaltadores pasteles que son los que a mí me gustan o los colores más vibrantes y fosforescentes que tienes tienes también esa opción tienes la opción también de fijarlos aquí como tus marcadores favoritos pues tienes importantes bueno importantes yo con importantes tienes infinidad de opciones dentro de el dibujo ok también puedes insertar formas puedes lo de las fórmulas ya te lo mostré pues también la entrada de texto al lápiz que es una función que no he utilizado mucho la verdad es que no sé cómo utilizarla así que si alguien me puede no sé cómo utilizarla la verdad no sé si se puede generar entrada de lápiz a texto no sé de verdad no sé cómo utilizarlo pero pues bueno si alguien sabe me puede ayudar nunca he utilizado esa opción así que la vi por aquí pero no sé cómo utilizarla ahora eso es más o menos lo que puedes hacer con OneNote si te das cuenta es una gran gran cantidad de opciones las que tienes puedes editar subeditar mega cambiar rayar encima todo lo que tú quieras dentro de tu mismo resumen e insertarla incluso archivos de otro tipo insertar imágenes de Word de PowerPoint automáticamente el archivo completo lo puedes tener aquí sin necesidad de estar copipega ni nada de eso entonces espero que te haya servido este video si de repente tienes más opciones que yo no conozco que sí que hay más opciones pero pues si tienes más opciones de OneNote las dejas por aquí en los comentarios para que alguien de repente también las aproveche y pues eso ha sido todo por el video de hoy que ya está más largo de lo que yo había pensado pero espero que les sirva y hasta un próximo video ¡Gracias!